Viene a Neuris, murió por la ruta 6-3, señores, elevado al centro, allá está Roel, allá está Roel, y esto es un sin hit ni carrera, sin hit ni carrera de Joeris Lleras, aquí en el Tumbapatos de Macuspana, se está, se está viviendo historia, historia pura, en este estadio del Tumbapatos de Macuspana, excelente, gran labor de Joeris Lleras, el cubano que lo habíamos dicho, y usted lo sabe, por sus números, allá anda, allá anda nuestra buena amiga Chelsea, por eso usted no la escuchó, porque le dije, Chelsea, tienes que ir allá abajo.